Bueno, antes tengo que hacer una aclaración del por qué elijo a este ganador. Muchas veces a ustedes les puede haber pasado como periodistas de esta casa televisiva que nos dicen que, bueno, que CNN no le tiene simpatía a los gobiernos de izquierda populista de América Latina. Yo voy a demostrar que eso de esta noche es falso y que no hay ninguna animadversión. Yo, mi medalla de oro es para el gobierno boliviano, que desde el 2005 ha hecho cosas desde el punto de vista económico muy buenas. Esto lo voy a probar esta noche con datos. Hay que decir que el PIB de Bolivia ha pasado de 9.521 millones de dólares a 30.789. La renta per cápita aumentó de 1.010 dólares por año a 2.794. El crecimiento del año pasado, del 2013, fue de 6,5%. La inversión estatal también se multiplicó exponencialmente 10 veces en aproximadamente 8 años. También hay que decir que las reservas del Banco Central alcanzan la suma no despreciable de 14.000 millones de dólares, la cantidad de dinero que hay en los bancos privados, 15.000 millones de dólares. Y algo importante, Xavi y Gabriela, es importante consignar que las líneas de crédito internacional de Bolivia están abiertas. Uno puede tener discrepancias políticas con el gobierno de Bolivia, uno puede, digamos, cuestionar la legitimidad o no de ciertas políticas económicas de la reelección de Evo Morales, pero hay que decir que Bolivia está mejor que desde el 2005, hoy día el 2013. Por eso es el fundamento de la medalla de oro para Bolivia. Medalla de oro para Bolivia y aquí tenemos al titular, justamente responsable de todo esto. Ministro, bienvenido. Un gusto tenerlo por primera vez y espero no la última en nuestro programa. Placer tenerlo, ministro. Juan Carlos Fiscila, los televidentes, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lo deja esto de CNN? Porque creo que independientemente de ser parte de la confianza del presidente, pues profesionalmente que se mencione por primera vez a nuestro país debe ser un orgullo. Bueno, nosotros hemos ido viendo la evolución de los organismos internacionales, de los medios de comunicación internacional y fueron estos, ¿no? Como dice el viejo dicho, pues uno no es profeta en su propia tierra. Los primeros en reconocer el trabajo que se venía haciendo en el manejo de la economía nacional han sido los organismos internacionales. Ha sido la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Ha sido la propia CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. El propio Fondo Monetario, con el que por supuesto tenemos discrepancias en cuanto a la formulación de políticas, tuvo que reconocer que la economía estaba mucho mejor que varios países que continúan todavía por el camino neoliberal. El caso de Colombia, el caso de Chile, que han tenido problemas económicos. Yo recuerdo el año 2009, yo decía a los medios de comunicación, es la primera vez que Bolivia en todo, desde 1825, no hace la historia, que logró el mayor crecimiento en la región en el año 2009. Y tuvimos un 3-4% de crecimiento, que algunos lo calificaron de bonsai y demás, crecimiento así, pero era el más alto crecimiento de la región, porque toda la región había caído. Bolivia, por primera vez tuvimos medalla de oro. Y bueno, continuaron con algunas universidades internacionales que reconocieron el modelo económico. Me tocó ir a explicar, inclusive a la China, explicar el modelo económico. Y fue previo a los cambios que se dieron en la economía china, en la política económica china. Y también a Europa, a Estados Unidos, a varias universidades de América Latina, donde explicamos el nuevo modelo económico, que fue hecho por profesionales bolivianos. Lo hicimos los bolivianos nosotros, lo hicimos en una universidad pública. No somos Chicago Boys. No, somos los Chuquiago Boys, como se llama. Los Chuquiago Boys. Lo hicimos acá en la universidad pública, donde éramos docentes, estaba Carlos Villegas conmigo. Lo hicimos cuando trabajábamos en el CIDES de profesores universitarios. Y es un modelo que es el que está cambiando el país. Es un traje a medida para la economía boliviana. Yo siempre lo digo de manera muy honesta, científicamente hablando. No sabemos si puedes resultar en nuestro país, pero sí en nuestro país. Porque lo hemos pensado para el país, para que dejemos de ser el país más pobre. Estar en el fondo de la tabla. Y creo que lo hemos hecho con toda la experiencia de investigaciones que hemos hecho en toda nuestra vida universitaria. Y es por eso creo que el año 2006 el presidente Evo dijo, bueno, ya que ustedes han hecho el plan de gobierno, el plan económico, ahora llévenlo adelante. Y tanto a Carlos Villegas como a mi persona nos nombran como ministros cada una de las áreas correspondientes para llevar adelante la ejecución ya del modelo económico. Modelo económico que ya lo hemos explicado, está en nuestra página web, lo hemos escrito también sobre este tema. Que parte de la recuperación de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos. Primer elemento central, porque de alguna parte tiene que salir la plata. Segundo elemento, una vez que empezamos a agrandar la tortita de 9 mil millones, 31 mil millones el PIB, como lo decía el periodista de CNN, el proceso más importante ha sido la redistribución del ingreso. Yo recuerdo cuando sacamos nuestro bono Juancito Pinto, todo el mundo se vino en contra, cómo van a regalar la plata. Sacamos la renta, dijeron también cómo están regalando la plata, cómo es posible que están derrochando estos recursos. Pero no entendían la nueva manera de hacer política económica, que es generar excedente y empezar a hacer un país que tenía grandes asimetrías. Si el 10% más pobre tenía un boliviano, el 10% más rico tenía 170 veces más el año, el año 2005. Y eso lo hemos reducido a menos de 80 veces en los últimos indicadores que tenemos. Entonces, hemos ido haciendo con esta redistribución de la platita a los que tienen menos, un país más igual. Y se cumple por lo tanto la hipótesis que manejábamos el año 2005, que cuando un país es más igual, el crecimiento es más rápido. Entonces, eso estamos nosotros comprobando con los datos que vemos en la aplicación del modelo. Y eso se percute en reducción de pobreza, un incremento en la demanda interna del consumo de la gente. Hay indicadores sumamente impresionantes en el consumo de la gente, cómo ha crecido el consumo de servicios básicos. Yo recuerdo los debates de la Central Obrera Boliviana con los gobiernos neoliberales del pasado, que los maestros marchaban un mes y lograban un 0,5% de incremento salarial. Y, bueno, uno decía tanto tiempo de desgaste, ¿para qué? Cuando la argumentación de esa época es que si aumentamos más el ingreso, se van a incrementar los productos importados, no se va a reactivar la economía, eso hablaban ellos. Nosotros hemos demostrado todo lo contrario, que 20 años de neoliberalismo lo que ha hecho es mermar la capacidad de la gente. Recordará la gente cómo cada año tendrían que apretarse un agujerito más el cinturón, y eso llega a un límite. Entonces, nosotros cambiamos totalmente la perspectiva del crecimiento de la economía, no en base a las exportaciones, no el exportar o morir, que decía Paz Tenzoro, sino el crecimiento de la demanda interna como un motor fundamental del crecimiento. Ustedes lo han visto, cómo ha crecido la demanda, cómo están del llano los supermercados, los mercados de todo lado. Los servicios, la demanda de agua potable, la demanda de electricidad, la demanda de gas para la cocina, la demanda de comunicaciones, ha subido increíblemente en estos últimos años. Y eso es porque a un país no se lo puede tener apretando el cinturón cada rato. Y nosotros le dimos la soltura con esta redistribución del ingreso que le ha dado una mejor capacidad de gasto a la gente para que incremente y mejore su calidad de vida. El presidente lo decía en su discurso, lo mostraban ustedes, el tema del agua potable. Ya hay muchos municipios pequeñitos en nuestro país que tienen 100% de cobertura de agua potable. La Paz no tiene 100% de cobertura de agua potable. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz no tiene el 100% de cobertura de agua potable. Estamos hablando de las grandes ciudades. Imagínense lo que sucedía en el campo. Y con el programa Mi Agua hemos ido poco a poco cerrando esta brecha. El tema de electricidad, yo recuerdo, apagaron y los medios de comunicación se encargaban de exacerbar que no hay que estar produciendo poca electricidad, que hay ineficiencia. No, lo que ocurrió es que por el otro lado la demanda había crecido exponencialmente con respecto a la capacidad de producción. Y evidentemente, reconocimos ahí, teníamos problemas de generación de electricidad, pero no porque no estábamos generando la suficiente electricidad con los motores al 100%, sino porque la demanda había crecido y eso jamás se dijo. Entonces, tuvimos que entrar con termoeléctricas a nuestro pesar porque yo creo que la mejor forma de hacer electricidad es hidroeléctricas, que ya hemos empezado, la eólica, que también hemos empezado, que es algo más rápido, más barato y más limpia la energía que hacer las termoeléctricas. Pero la termoeléctrica, tenemos el gas, es conectar la máquina y empezar a producir electricidad, que era lo que teníamos que hacer para evitar apagones, en fin. Fíjense ustedes cómo ha crecido el país, uno lo mira en la trayectoria en todo este tiempo. Con esa mirada, ministro, si me permite, por favor, yo quiero compartir con usted una noticia que nos ha sorprendido a todos. Estamos hablando de Bill Gates. Habla de Bolivia y mira a Bolivia con el nivel de Brasil o México para el 2035. ¿Esa es la mirada? ¿Usted cree que al 2035, con este plan que tenemos del 2025, se pueda llegar a ese nivel con este trabajo que se está haciendo? Yo creo que sí, porque, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el país? Hay esas profundas transformaciones que habla nuestro presidente, tienen que ver con que ahora estamos cambiando la mentalidad del país, de la gente, de convertirlo de una persona que comercializaba en la calle, y además, recordemos lo que decía la gente, ¿no? Hay más vendedores que compradores en la calle. Estamos transformando poco a poco a una mentalidad productiva. La ley de servicios financieros, la ley de evolución productiva, en fin, todo apunta a que las condiciones para el productor sean las más adecuadas. Y ahí viene el Estado, que toma la batuta, que toma el control, la dirección de la economía, y empieza a dar ya el perfil de país que estamos construyendo, que antes no teníamos. Antes el mercado definía qué es lo que iba a ser el país. Entonces, ¿qué quería ser el país? Nada. Desde que el Estado del 2006 retoma el control de la economía, le estamos dando un perfil. ¿Qué queremos ser? Un país industrializado, un país con seguridad alimentaria, un país con soberanía tecnológica. Ya está, es la agenda 2025 que el presidente lo ha lanzado. ¿Por qué? Porque queda claro que lo que tiene que tener el país es un horizonte hacia dónde vamos y apuntar y trabajar para llegar a ese horizonte. Lo que hemos hecho nosotros de la nacionalización, queremos pasar a la industrialización de los hidrocarburos y hemos empezado. La planta de ure y amonéaco, nuestras plantas separadoras de líquidos en el tema de hidrocarburos. El tema de litio, que estamos entrando poco a poco. Primero la minería, entraremos a la producción de cátodos y empezaremos a producir baterías, donde ya hay conversaciones con empresas que están interesadas en él. El tema del mutún, que lo reconoció el presidente, ahí fracasamos en adelantarnos, en entrar a la siderurgia por primera vez en el país con la Yendal. Fue un fracaso eso. Pero eso no quiere decir que no podemos explotar. Hay una estrategia para la explotación del mutún. Por lo tanto, ¿cuál es el panorama hacia adelante del país? Un país que va a diferenciarse de China, que va a diferenciarse de varios países que son industrializados, pero que no tienen los recursos naturales, que no tienen la materia prima, que vienen a América Latina a comprarse materia prima para seguir manteniendo en funcionamiento su equipo de producción en la China. En cambio Bolivia, y lo hemos dicho siempre, yo me acuerdo desde que era niño, escuchaba a mis profesores de geografía económica en el colegio, que tenemos todo, y es verdad, tenemos todo. Tenemos recursos naturales, tenemos agua, en fin, tenemos todo, y ¿qué es lo que está faltando? Esa voluntad de trabajar, de construir ese país en favor de todos. Y eso es lo que estamos haciendo. La Bolivia industrializada es la que está dando a Bill Gates y a otros, porque no solamente uno revisa la literatura en Europa, la literatura en Estados Unidos, y uno ve que hay muchos inversionistas que están poniendo el ojo en Bolivia y en América Latina, pero fundamentalmente en Bolivia, porque Bolivia, a diferencia del resto de los países, como Argentina, como el propio Brasil, que es un monstruo que tenemos aquí en la, Chile, Colombia, se han contagiado de la crisis internacional y han desalentizado sus economías, se ha desacelerado Brasil, se ha desacelerado Argentina, Uruguay se ha desacelerado, Chile, pero Bolivia, nos ponen ahora entre los tres primeros y este año 2014, entre los dos primeros de crecimiento económico, donde el contagio del económico, y lo decíamos, nosotros vamos a hacer todo para aislar al país, y es el modelo económico que hemos aplicado que nos ha aislado del contexto internacional, y por eso es que seguimos creciendo y mostrando otra cara que no muestran los países latinoamericanos. Ministro, le confesaba antes de la entrevista, habíamos varios escépticos en función de los resultados, hoy nos han tapado ustedes la boca, y lo reconozco públicamente con los resultados, ¿nos hemos encontrado la lámpara de aladino? ¿Qué ha pasado? Porque usted me imagino que debe sufrir, porque el presidente le dice, vamos a ser teleférico, vamos a entrarle al satélite, entonces yo me imagino que usted va sumando con la calculadora, yo lo he visto en la feria, en nuestro campo ferial, el vicepresidente ha dicho, ministro, este campo ferial tenemos que terminarlo, y usted es un poco el hombre que tiene que estirar esto, ¿nos hemos encontrado la lámpara de aladino o qué pasa? No, lo que pasa, Juan Carlos, es que, no es que Bolivia no tenía plata, tenía, producíamos, generábamos los bolivianos la plata, solo que no se quedaba en el país, ¿verdad? ¿Se lo llevaban las transnacionales o se quedaba en pocas manos el negocio que hacíamos, la producción que hacíamos los bolivianos? Y creo que el gran mérito que tiene el presidente Evo es que es un hombre absolutamente honesto y empieza a invertir la plata de los bolivianos, en los propios bolivianos, como él siempre dice, nuestros ministros y el presidente no se envuelvan un centavo, esa honestidad es lo que está haciendo posible que la plata llegue otra vez, porque no estamos siendo nosotros millonarios como en el pasado, ¿verdad? No hay negocio, yo no tengo ningún negocio, los ministros no tienen ningún negocio, el presidente no tiene, el vicepresidente no tiene ningún negocio, entonces nos dedicamos a trabajar, yo tengo anécdotas que alguna vez las voy a comentar del Ministerio de Economía cuando yo los recibí del Ministerio de Economía. A ver, un hito, un hito. Bueno, yo lo veía ahora con la cooperación internacional, y el año 2006, felicito a Juan Carlos, hubo exactamente estos mismos fenómenos naturales, el año 2006 fue lo primero que tuvimos que enfrentar, entonces el presidente me dice, mira, tenemos este problema, veinte, una reunión, yo me llevo mis papeles, vamos a la reunión, ¿qué podemos hacer? Miramos las arcas del Estado, no había platita, no había plata, ¿qué hacemos? Bueno, lo que siempre todos los gobiernos habían hecho, llamar a la cooperación internacional, y pedirles que nos ayuden. Entonces yo miraba eso y recordaba y decía, caramba, ¿cómo hemos cambiado? Porque ahora, ¿verdad? Ahora, ahora con estos problemas que ustedes se lo han reflejado, de las lluvias, el gobierno nacional está respondiendo con su propia plata. Sin ir lejos, ayer se ha destinado una buena cantidad para los productores damnificados. También 24 millones de bolivianos ahí, y los municipios tienen plata, las gobernaciones tienen plata, el gobierno nacional tiene plata, y ahí está la resolución. No necesitamos, como decía Juan Carlos, estirar el sombrero para enfrentar las crisis que en años pasados, el año 2006, no más, sin ir muy lejos, en nuestro propio gobierno tuvimos que hacerlo. Ha cambiado el país. ¿Por qué la gente no siente eso, ministro? ¿Por qué la gente cuando va al mercado dice, todo está caro, que todo está mal? ¿Por qué? Cuando nos hablan y dicen, la macroeconomía está tan bien, la salud económica está tan bien en Bolivia, pero la gente dice, ¿y dónde está la plata? Yo no la siento. ¿Cómo le explicamos eso? Bueno, es un tema psicológico muy interesante que algunos opinadores han utilizado. ¿Psychológico? Claro, para poner a la gente en ese plano. Si usted pregunta a cualquier persona, ¿cómo está ahora? Igual que antes o tal vez algo peor. ¿Cuánta gente le dice que está mejor? Hubo una encuesta que vi en Péate, hace un poco más de un año atrás, donde fue interesante, hicieron una encuesta mirando el occidente y el oriente. ¿Y dónde creen que están más optimistas o son más sinceros tal vez cuando dicen que las cosas han mejorado en Santa Cruz? En Santa Cruz. En el oriente. ¿Sí? La gente dice, no, estamos mucho mejor. Lo dijeron los conseños de a pie. En cambio, el paseño de a pie dice, no, es lo mismo nomás, no ha cambiado nada, o estoy peor. Pero hay datos, pues, la subjetividad se contrasta con la objetividad. Yo le voy a dar algunos datos que realmente son contundentes en el tema de la mejora de la microeconomía, porque es un error también eso de decir que la macro está bien y la micro está mal. Falso. La macro es la agregación de la micro, por lo tanto, no puede haber ahí que uno esté bien y el otro está mal. Fíjense, el ahorro de la gente, ¿no? Yo invito a la gente que vea cuánto tenía el año 2005 en su cajita de ahorros y cuánto tiene ahora en su cajita de ahorros. Yo le voy a dar algunos datos agregados. El año 2005, los ahorros de la gente. Y ojo, ¿no? El ahorro que significa que uno tiene ingresos, realiza sus gastos y tiene un remanente que lo lleva al banco. Ese ahorrito en los bancos llegaba a 3.700 millones de dólares en mutuales cooperativas, bancos, fondos de pensiones y todo eso. El año pasado cerramos el 31 de diciembre con más de 15.000 millones de dólares de ahorro. Cinco veces más. Entonces, ¿de dónde salió esa plata? Ah, algunos dirán, pues narcotráfico, dirán, ¿cuánto maneja yo? Tengo debate. 100 millones de dólares, 500, mil millones de dólares manejaré el narcotráfico. Estamos hablando aquí de 15.000 con un PIB de 30.000 millones. O sea, nada. El narcotráfico en nuestro país no es nada. Ya es la parte, la real, la producción, lo que está claro. Y ahí vienen los ingresos de la gente, que de 3.700 pasa a 15.000 millones de dólares. Ese es ahorro de la gente. Y lo más interesante de este dato, que uno desgrosando el dato, analizándolo, muestra lo siguiente, que muestra que la plata ha llegado a la gente. El año 2005, habían 1.900.000 cuentas. O sea, 1.900.000 personas tenían su cuentita en el banco. A finales del año pasado, habíamos superado los 7 millones de personas que tenían su cuenta. Y lo más interesante, cuando uno empieza a decir, a ver, ¿cuántito tienen? Porque si los ricos siguen teniendo más plata y los pueblos no tienen nada, entonces no hemos cambiado el país. El 85% de estas 7 millones de cuentas, de estos 15.000 millones de dólares de depósitos, corresponde a gente que tiene menos de 500 dólares ahorrados en su cajita de ahorro. Sí, menos de 3.500 bolivianos. ¿Quién es esa gente? La gente más pobre. Ahora, ministro, la pregunta que nos hace es, si estamos en este momento de bonanza importante, usted acaba de describirnos la micro, la macro, creo que la ha descrito internacionalmente, ¿por qué la deuda interna y la deuda externa crecen? No, esa es otra falacia, ¿no? Primero que la deuda interna la heredamos y nadie decía nada. La deuda interna había estado creciendo en el periodo neoliberal, especialmente en el periodo del señor Quiroga, cuando se dispara la deuda interna. Y recibimos un país con más de 3.000 millones de dólares de deuda interna. Y ufebizada, Juan Carlos, ufebizada, deuda en UFB, deuda en dólares. Por lo tanto, ese tramo que era grueso en UFB, todos los años crecía, porque la UFB todos los años crecía, o sea, un crecimiento ficticio de la deuda interna. Nosotros tuvimos que tomar medidas de bolivianización de toda la deuda interna y ya este es el tercer año consecutivo que la deuda interna está cayendo. ¿No? Eso debe tranquilizarnos, por eso el ministro de Economía puede dormir, tranquilo, porque ya no es un problema la deuda interna. En el tema de la deuda externa, cuando recibimos el país, teníamos más de 5.000 millones de dólares de deuda externa, lo que equivalía, y esto es lo interesante, a más del 50% del producto. Estábamos hablando que producíamos en ese momento 9.000 millones de dólares, 5.000 millones de deudas, mucho más del 50% de endeudamiento. Bueno, la bajamos hasta el año 2008 a menos de 2.200 millones de dólares, esa deuda externa. La mitad de menos. Y el país entra en un proceso de inversión, pero profundo, fuerte, de 500 millones de dólares que se invertía en promedio en el periodo liberal, el año pasado hemos invertido 3.500 y este año 4.500 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Parte viene de los impuestos que recaudamos, de los ingresos que generamos en el país, pero necesitamos la inyección de financiamiento externo para acelerar el crecimiento, Juan Carlos. No nos estamos endeudando para pagar sueldos, no nos estamos endeudando para sobresueldos, para gastos deserrados, nos estamos endeudando para inversión pública. Y uno lo puede ver. ¿De dónde sale de 500 millones? Es lo que nos dicen los opinadores. ¿De dónde sale la inversión de 500 a 4.500 millones de dólares para este año? Y si juntamos las petroleras, vamos a invertir más de 6.000 millones de dólares como Estado este año. Es lo que está haciendo crecer la economía, la inversión. En el pasado, el modelo neoliberal decía los privados tienen que invertir, es el motor de la economía. ¿Cuánto invierte el sector privado doméstico? 1.200 millones de dólares. La inversión extranjera directa, el año pasado, es más que la inversión doméstica, privada. Estamos calculando 1.450 millones de dólares de inversión extranjera directa contra 1.100 millones de dólares de inversión doméstica a los privados. O sea, queda claro que por qué no crecíamos en el viejo modelo neoliberal. No había empresariado privado para que genere el crecimiento del motor de la economía. En cambio, hay un Estado, un Estado que invierte 4.500 millones de dólares de inversión pública y si sumamos petroleras, 6.000 millones de dólares. Eso es el motor del crecimiento. Entonces, con estas inversiones uno se puede dar cuenta hacia dónde va la economía. Estamos dando las bases fundamentales para que haya crecimiento y el endeudamiento externo. Con este crecimiento, Juan Carlos, del 6.5% de una producción de 30.000 millones de dólares, ya no producimos 9.000, producimos 30.000 millones de dólares, el endeudamiento que hoy tenemos que otra vez vuelve, evidentemente, a 5.000 millones de dólares, está muy próximo a 5.000 millones de dólares, pero eso representa el 17% del producto. Y yo siempre lo pongo de esta manera para que nuestra gente lo entienda. Cuando uno va a un banco y le dice quiero prestarme 200.000 dólares, ¿cuánto gana? 2.000 bolivianos. Bueno, lo siento, señora, hasta luego, ¿verdad? Pero otra cosa es que uno va y dice quiero prestarme 200.000 dólares y gano 15.000, 16.000 bolivianos. Ah, todo lo siento. Pase. Es exactamente lo mismo. Por eso esa crítica que nos estamos endeudando, etcétera, es absolutamente falsa. Porque el verdadero parámetro que uno tiene, si no nos... ¿Ustedes creen que el BID, el Banco Mundial, el ACAF, los inversionistas, cuando emitimos los bonos a nivel internacional, nos prestaríamos si supieran que nosotros... Por supuesto, ¿verdad? Entonces queda claro que si nos seguimos endeudando es porque la gente sabe que vamos a poder pagarle. Ministro, pensando en esa visión del 2025, lo que quiere el presidente Evo Morales, ¿el salario mínimo en nuestro país se va a incrementar de una manera que no sea esta brecha tan amplia que hay con otros países vecinos? Bueno, el tema del salario mínimo hay que verlo en el contexto histórico, Friscila. ¿Qué ha pasado? Tres años, tres años consecutivos, estoy hablando 2003, 2004 y 2005, se congeló el salario mínimo nacional en el país a 440 bolivianos. Ese fue un terrible error del neoliberalismo porque en esos tres años y nosotros hicimos el ejercicio de mirar en América Latina por qué estamos tan desagados en tema salarial con respecto a América Latina y a nuestros vecinos es que cuando, como se congela tres años consecutivos el salario mínimo nacional y los incrementos salariales en esos años eran de 0,5%, 1% de incremento salarial cuando la inflación estaba en 5, en 6% en esa época, ¿verdad? Quedaba claro, quedaba claro que estábamos entrando en un proceso de desagos frente a los países vecinos es lamentable eso no se hizo bien las cosas en su mundo